La obra que podéis ver va a servir para ilustrar la portada del boletín del mes de enero de la hermandad de Montesión. En ella aparece el señor de la oración desde su perfil izquierdo. He utilizado una aureola típica de los iconos bizantinos para no recurrir al uso de las potencias y de esta manera le he añadido en el contorno de esta aureola el lema de la oración de los señores de Jesucristo en el huerto de Gesemaní, la audare benedice predicares, que es el lema de la orden dominicana, que es la forma de representar la devoción por el rezo del rosario, como es esta hermandad de Montesión, que es el cofre del rosario. Y además este año se celebra el 800 aniversario de la orden de predicadores, a la que está muy vinculada esta hermandad, y por lo tanto era la mejor manera de que ese aniversario estuviera presente, además con el fondo, con la bandera dominicana, que son los colores de la cofradía. Y eso es todo, espero que les haya gustado a los hermanos y que sea del gusto de todo el que lo contemple. Muchas gracias.